Sí, veníamos de ganar dos partidos seguidos en casa contra el Elche y el Fuenlabrada. Bueno, ayer no pudo ser, pero me quedo con el contenido del partido. Creo que entramos muy bien en el partido. Estuvimos por delante del marcador y nos empataron en el penalti, pero creo que la primera partida fue muy buena porque, aparte del penalti, no creo que tiraron la puerta. Los errores defensivos que vuelven a condenar al equipo cuando en un juego se ve algo más. Sí, se ha visto un Sporting que ha llegado muchas veces a la contraria. Hemos tenido ocasiones, no ha perdido ser y se ha visto también que estamos muy metidos en la cosa porque con el B2 lo normal es que anteriormente no hubiéramos empatado, pero hemos demostrado que tenemos carácter. Y bueno, preparar bien en el siguiente partido porque es clave contra el Gassi. ¿No te dices de fuera que se habla de esa intensidad, de ese carácter que dices que tiene el equipo pero que todavía no lo habéis transmitido al 100%? Bueno, sí, escucho comentarios, pero sabía que ese carácter el equipo lo tenía. Pero bueno, el fútbol no es solamente carácter. Estuvimos muy bien en el partido, muy compactos. Tocamos bien el balón en algunos momentos. También jugamos a largo a Pablo, también lo hicimos bien. Bueno, hay cosas muy buenas en el partido que hicimos y hay que quedar con eso. ¿Qué está pasando al equipo de la llegada de Júpits? Es verdad que el equipo tiene más protagonismo con el balón. Estáis atacando más. Pero os están condenando mucho penalizando los errores, ¿no? Porque el rival con muy poco os genera un gol. Sí, bueno, estuvimos hablando en la sesión de vídeo de hoy que los errores individuales nos están condenando, pero no hay que buscar el culpable, somos un equipo y aquí fallamos todos. Estamos todos en el mismo barco y seguro que el próximo partido no va a haber estos errores. ¿Es como una final para vosotros el partido del domingo? Al final no, porque quedan 15 partidos, creo, pero sí que es importante poner tiare por medio contra un rival directo. Entonces, pues sí que es muy importante. No sé si ayer, por ejemplo, muchos compañeros tuyos también, el míster, que decían por primera vez en esta temporada, ¿no? Que el objetivo a día de hoy es la permanencia. Sí, bueno, no hay que saber muchas matemáticas para saber que el objetivo ahora mismo son tener los 50 puntos y a partir de ahí, pues si no da tiempo para algo más, pues mejor. Pero de momento la cosa está muy gola en segunda, hay muchos equipos con el mismo objetivo, entonces pues humildad, trabajar y sacar los máximos puntos posibles. ¿Habéis calculado de aquí, hacia el tiempo de la cuantos partidos, de qué ganar? ¿Pensabas la categoría? No, yo personalmente no. Antes hablabas, ¿crees que la línea esta que lleva el equipo, digo, de propuesta de juego, es la que tiene que seguir insistiendo en medio, o que a lo mejor llega el momento de ser más prácticos, no por decirlo de alguna forma? No, yo creo que hay que seguir en esta línea porque al final es lo que vamos entrenando cada día, y estamos muy cómodos con la idea del juego del míster y hay que fortalecer las virtudes que tenemos y esconder los defectos.